A exceso de velocidad, cuando aventajaba a un vehículo, un motociclista de 27 años se estrella contra una camioneta estacionada en una calle del barrio San Judas. A pesar de los primeros auxilios, el infortunado muere cuando era trasladado a un hospital capitalino. Dos vendedoras de flores del mercado Manuel Fernández de la ciudad de Masaya se enfrentan a golpes en disputa por clientes. La demanda de ese producto se incrementa en esta temporada por la conmemoración del Día de los Difuntos. Un motociclista de 35 años resulta severamente lesionado al ser impactado por una camioneta, cuyo chofer realizó un giro indebido en el sector de la Rotonda Universitaria anoche. En Río de Janeiro, Brasil, en las residuos pobladores hacen justicia con sus manos, matando a golpes y puñaladas a un delincuente señalado de haber matado minutos antes a un reconocido comerciante que se resistió al robo. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Buenas tardes todos, bienvenidos a una edición más de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos Noemí Chavarría y Daniela Obández. ¿Qué tal, Noemí? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes a los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias. Un motociclista de 27 años estrella contra una camioneta estacionada en una calle del barrio San Judas cuando a gran velocidad aventajaba a otro vehículo. A pesar de los primeros auxilios, el infortunado muere cuando era trasladado a un hospital capitalino. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. Los motociclistas continúan encabezando la lista de muertos en accidentes de tránsito. Esta vez el joven Wilmer Antonio Araika Celis, de 27 años, estrelló el ligero vehículo que conducía en la parte trasera de una camioneta que estaba estacionada del plantelos Coco, una cuadra arriba, cinco cuadras al sur, en el barrio San Judas. Sí, iba con una nariz casi desbaratada, pero el casco no se le cayó. Esto fue lo bueno. Al parecer dicen que el muchacho iba a exceso velocidad. Sí, porque mire el impacto del vehículo y fue hasta allá y eso cogió fuego. Pero vinieron los de allá, la carnicería, y tenía extinguidor, menos mal, porque no había agarrado fuego todo eso. Y lo apagaron. Todo eso que dicen extinguidor en polvo. Supuestamente la tragedia ocurrió cuando el joven a gran velocidad intentó aventajar a un carro por el lado derecho, sin imaginarse que otro vehículo estaba estacionado. Producto del brutal impacto, la víctima resultó gravemente lesionada, por lo que fue atendida inmediatamente por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, quienes hacían no humanamente posible por salvarle la vida. Sin embargo, cuando lo trasladaban en una ambulancia al hospital, Antonio Lenín Fonseca se rindió ante la muerte. La condición del paciente era bastante, bastante delicada. Al momento que fue atendido, abordado por nosotros, presentaba lo que era un trauma de tórax cerrado y un trauma facial con herida. Se hizo lo humana posible de mantener con vida al paciente, pero durante el trayecto hacia el hospital Antonio Lenín Fonseca, el paciente falleció. Se hizo las maniobras de las técnicas de RCP, como se debe ser, como el protocolo lo indica, pero lamentablemente no pudimos hacer más el entro fallecido. De acuerdo a información de los documentos que portaba el ahora Oxiso, el era habitante del barrio Monseñor Lescano, la policía realiza las respectivas investigaciones para determinar si el joven conducía a alta velocidad. Una vez más, el llamado es a los motociclistas a que manejen a la defensiva y con precaución para evitar estos accidentes mortales. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un motociclista de 35 años resulta severamente lesionado al ser impactado por una camioneta cuyo chofer realizó un giro indebido en el sector de la Rotonda Universitaria. Detalles en nuestro acostumbrado resumen con las noticias registradas anoche y durante la madrugada de ese viernes. De la Rotonda Universitaria, una cuadra al norte, el motociclista Álvaro Aburto, de 35 años, sufrió severos golpes en su cuerpo al ser impactado por este vehículo que, según testigos, invadió el carril al realizar un giro indebido. A pesar que el joven estaba sobre la corriente por el aguacero de anoche, el conductor que supuestamente ocasionó el accidente no se bajó del vehículo. Elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos estabilizaron al hombre para ser trasladado a un hospital capitalino. Lo que el paciente presenta, verdad, es un trauma, verdad, en el miembro inferior de la pierna izquierda. Va a ser trasladado lo que es a Lenín Fonseca. Agentes de tránsito a través de las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad de cada conductor. Tras un tenaz operativo, agentes del Departamento de Droga Managua encontraron varias tilas de marihuana que estaban enterradas en un predio montoso en las cercanías del lago de Managua. Los antinarcóticos también encontraron en afuera de esta vivienda medio taco de hierba verde, por lo que procedieron a allanar el inmueble, pero no se encontró nada en el interior. La policía realiza estos operativos en diferentes puntos de la capital con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que los jóvenes continúen sometidos en la adicción. El allanamiento tuvo lugar de Navas, dos cuadras abajo, cinco cuadras al norte. Con cámara de José Benito Suazo y Erasmo Hernández, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. A continuación, Yelcine Espinoza nos prepara un resumen con las principales noticias enviadas por nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828, en Acción 10. En el municipio del Jicaral, departamento de León, se produjo este accidente de tránsito donde una cisterna que trasladaba concentrado para apoyo se volcó. La información enviada a nuestra línea directa en WhatsApp establece que el hecho se da cuando el conductor del rodante intentó salir de la carretera y al reintegrarse en cuestión de segundos, se dio vuelta. El percance no dejó víctimas que lamentar, sin embargo, hubo pérdidas materiales y económicas. A eso de las 5 de la mañana de este viernes, un camión propiedad de una empresa que ofrece servicios a grandes industrias cae a un considerable abismo en la carretera que conduce a la mina Jabalí en Santo Domingo, Chontales. Pese al peligro de la situación, el conductor del pesado vehículo resultó ileso. No obstante, testigos señalan que la falta de pericia fue la causa del accidente. La comunidad de San Ignacio en Río Blanco quedó incomunicada al formarse una enorme grieta que dividió en dos la zona. Lugareños afirman que el mal estado de las alcantarillas, el peso de los vehículos que transitan por el área y las constantes lluvias de estos días debilitó el terreno que colapsó internamente. Los más afectados con este escenario son los productores de leche, dado que no han logrado desde anoche cruzar y así comercializar su producto. La notable fuerza de las corrientes del río Palán en Guanaguas, Matagalpa, arrastraron un camión que transportaba bebidas gaseosas. El hecho ocurrió cuando el responsable del automotor se desplazaba de la comunidad Cuatro Esquinas hacia la ya destacada comarca y solo se reportan pérdidas materiales. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 en Acción 10. Una fuga de gas fue la aparente causa de la quema en su totalidad de una casa del barrio Memorial Sandino. Varias gallinas y conejos murieron carbonizados, ya que al momento del incendio no se encontraba ninguno de los seis miembros de la familia. Detalles con Yelsin Espinosa. Completamente calcinada terminó la vivienda de Rosa Sánchez Morales en el barrio Memorial Sandino, tras incendiarse producto de una supuesta fuga en el tanque de gas butano. Bueno, la unidad del Benemérito Cuerpo Bomberos de Managua, la unidad M43, se hizo presente a lo que es un incendio en vivienda, a lo cual cuando veníamos en ruta se visualizó lo que es la intensidad de la columna de humo, se hizo el llamado al postemando que mandara lo que es refuerzo, vinieron en apoyo los compañeros de la Dirección General de Bomberos. Cuando nosotros lo hicimos presente, debido al tipo del terreno, octocalizó lo que es la entrada a la casa, se estaba combustionando, venimos y encontramos lo que es una casa, ¿verdad?, de estructura de concreto, el incendio empezó en la parte de la cocina, ¿verdad? Quedó carbón, carbón, ¿verdad? No le quedó nada a la señora, los vecinos que lo quisieron automáticamente. Ya ni cómo apagar, porque eso no se podía ni apagar. Y hubieron que llamar de urgencia a los bomberos. Al sitio del siniestro se presentaron ocho unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes explicaron que al momento del incendio no se encontraba ninguna persona dentro del inmueble. Vamos a proceder a lo que es la investigación ahorita, ahorita estamos haciendo lo que es el sistema de enfriamiento, enfriando lo que son las paredes de la vivienda. Debido a su estructura, ¿verdad?, el incendio no se propasó a lo que son las casas vecinas, ya que está estructurada por concreto de madera, ¿verdad?, y el fuego quedó reconcentrado en un solo punto. ¿Y un cuánto por ciento la casa se quemó? Bueno, la casa está totalmente todo lo que es en seres de la vivienda, tanto ropa, televisores, silla, ¿verdad?, cama. La estructura está un poco debilitada debido a la temperatura, la radiación del fuego, ¿verdad?, y estamos procediendo lo que es enfriar, ¿verdad?, lo que son las paredes. A la hora del incendio no se encontraba nadie en la vivienda. Bueno, a la hora del incendio que nosotros hicimos presente no había nadie en la vivienda. Siempre los vecinos tratando de ayudarse, ¿verdad? En el lugar afectado habitaban un total de seis personas, las cuales ahora se encuentran en la intemperie, puesto que las llamas arrasaron con todo a su paso. Con cámara de Jorge Urrós, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Joven de 20 años, originaria de Santa Teresa Carazo, asegura que dos hombres a bordo de una camioneta la mantuvieron secuestrada por más de 20 minutos y que luego de despojarla de sus pertenencias la abandonaron en una calle de Bello Horizonte. Detalles con Jocelyn Rojas. Tremendo susto se llevó una joven de 20 años de edad, originaria de Santa Teresa Carazo, que llegó a la capital en horas de la mañana a una entrevista de trabajo en una empresa ubicada en Bello Horizonte. Asegura que iba caminando por la calle cuando de repente se detuvo una camioneta. Uno de los ocupantes la encañonó y la obligó a ingresar al vehículo. Por más de 20 minutos le anduvieron dando vueltas para luego bajarla en una gasolinera ubicada en ese sector. Le robaron su teléfono celular valorado en 500 dólares y 300 córdobas que también portaba en su bolso. Solo lo que iba a dejar eran mis papeles y a mí me iban a entrevistar hoy mismo, ya. Pero desgraciadamente me asaltaron, me robaron todas mis pertenencias, mis papeles, mi dinero, todo lo que puede contener un bolso. ¿Pero cómo fue? O sea, me intimidaron, me agarraron, me dijeron que así corrían, me mataban porque me pusieron una arma en la espalda. ¿Una pistola? No me quedo de otra, me tuve que montar en una camioneta y me robaron y bueno, me bajaron luego porque... ¿Cuando venías en la camioneta, qué te dijeron? No me dijeron absolutamente nada. ¿Podrías describirse? Sí, le vi la cara, los miré. ¿Cómo son ellos? Venía un hombre, el que manejaba, hombre joven, como unos 39 años, de blanca, tamaño, una estatura de 1'70. Y el otro señor es moreno, todo indio, bastante humilde, que nunca pensé que me podía haber hecho daño. De los nervios, la joven caminó de la rotonda hacia abajo y fueron los dueños de un cafetín quienes la auxiliaron. Ella viene pidiendo auxilio, nosotros la auxiliamos, ella dice que le pusieron una pistola en la cabeza y el hombre le dijo que se montara la camioneta. La montaron y la trajeron desde la iglesia a los mormones hasta dejarla ahí de la rotonda para arriba, dice ella. Y todo eso ella se vino caminando, buscando, buscando, hasta que ella llegó aquí y aquí nosotros la auxiliamos llamando a la policía para que la policía se haga cargo. Porque prácticamente es como un secuestro lo que ella le hicieron en ese modo. Pero ella dice que le robaron. Sí, se le llevaron su cartera, su teléfono. Ella anda sin documento y sin dinero para regresar a su pueblo. Agentes del Distrito 4 de la Policía realizan las investigaciones de este caso para dar con el paradero de los sujetos. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Estamos de regreso con más noticias. Una casa del barrio San Francisco de la ciudad de Boaco quedó en escombros al quemarse en su totalidad anoche. La rápida acción de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran varias tiendas vecinas. Detalles en el siguiente bloque con noticias departamentales. Un incendio ocurrido en la casa de habitación de la señora Ivane Arauz arrasó con todo lo que había en su interior. El cuarto donde se inició el fuego está ubicado en el mercado municipal de Boaco. Y este amenazaba con expandirse a varios tramos donde se comercializa ropa y otros productos. Unos muchachos de este barrio, el barrio San Francisco, miraron salir humo y ellos dieron la voz de alarma, gracias a Dios. Y de inmediato se hizo presente las unidades del cuerpo de bomberos. Se presentó la dirección general de bomberos, quienes controlaron de inmediato las llamas. En la casa donde se registró el incendio viven tres personas, pero al momento del siniestro no se encontraban los ocupantes. No hubieron daños a personas, solamente daños materiales, ¿verdad? Como ves aquí frente a donde estamos, en una casa de habitación prácticamente, en la cual pues están rentando estos módulos que vos ves aquí enfrente. Y en la parte del segundo piso pues había un área de habitación. Las autoridades están investigando las causas de este incendio, donde se quemaron camas, refrigeradoras y varios electrodomésticos más. Y el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Ciudadanos que viajaba en bus de transporte colectivo Ogema y que cubre la ruta Ocotal las manos Nueva Segovia, requisado por la Policía Nacional en parada de gasolinera, salida norte en Ocotal, encontrándole un paquete de marihuana equivalente a una libra. Un conocido que viajaba en el mismo asiento dice que nunca se imaginó que Conchona, como le dicen, traería la hierba alucinógena. Nunca me imaginé que traía algo él ahí. ¿Ahora pues? Ahora es porque la poli y la requisos, sí, me di cuenta que ella venía ahí con el clavo. ¿Cómo se llama ese señor? Él se llama Conchon, le decimos nosotros. Detenido que es originario del Cambalache, comunidad del municipio de Dipinto, asegura que sí, ya sabía lo que transportaba, pero que solo le hacía un volado a un brother. No, no vendía. ¿Y de quién él? Sí, un brother ahí que me la dio para que la trajera. ¿Usted la estaba trasladando entonces? Sí, ella estaba pasando ahí. ¿Hacia dónde la llevaba? Pues aquí nomás. El ahora implicado en el transporte de estupefacientes y otras sustancias controladas fue trasladado de inmediato a las celdas preventivas de la Policía Nacional en Ocotal. En las próximas horas será puesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes para que responda por tal ilícito. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Al ver estas imágenes de tan aparatoso accidente vial se pensaría lo peor, pues los ocupantes de esta camioneta, cuya parte delantera quedó reducida a chatarra, no salían del asombro y de pensar que solo un milagro de Dios les pudo salvar la vida. Y Zana Palacios, quien venía en el asiento del acompañante del conductor, solo resultó con leves rayones en sus brazos y argumentó que de repente impactaron con un camión que iba adelante de ellos. Cuando lo vi a él, yo le dije camión y él quiso apartar su vuelco. Detrás del camión se metieron. Por su parte, Domingo Reyes, conductor de la camioneta y que también resultó ileso, aseguró que en un abrir y cerrar de ojos pasó todo y que no pudo evitar colisionar con la parte trasera del camión. Prácticamente de milagro, está vivo. Sí, sí, sí. Se conoció que los ocupantes de la camioneta se dirigían de Ocho Movo para Masaya. Mientras tanto, al camión como a los ocupantes de él no les pasó nada y que llegaron a un arreglo con los accidentados y se marcharon. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 65 de la carretera Nandaime hacia Granada. El pasado 4 de octubre de este año, producto de las fuertes lluvias, una rama que se desplomó de un árbol cayó sobre la humilde vivienda de Yaosca y Uniek Sánchez, destruyéndola prácticamente. El hecho ocurrió en el barrio Quinta Catalina. Producto del accidente, la joven, quien está en su última semana de embarazo, resultó lesionada gravemente, que en el hospital de Granada le tuvieron que amputar uno de sus dedos del pie izquierdo. Es por ello que la joven de escasos recursos pide ayuda para su medicamento, un spray llamado Neobol, y también para la reconstrucción de su casa, ya que próximamente será mamá. Yo estaba cocinando a mi compañero cuando la rama se dejó de mirar encima de mí, y a la misma vez me cayó mi pie, ya fue que ella me hizo mi operación, que me cortaron mi dedo, yo lo que necesito es ayuda, que me ayuden, porque mi casa está completamente desbaratada. Si usted desea colaborar, puede llamar al número en pantalla, o bien dirigirse al costado norte de la tapia del Instituto José Dolores Estrada, en casa de su mamá. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10. Dos jovencitas, vendedoras de flores del mercado Manuel Fernández de la ciudad de Masaya, se enfrentan a golpes en disputa por clientes. La demanda de ese producto se incrementa en esta temporada por la conmemoración del Día de los Difuntos. Martín Orozco nos amplía. A la vista y paciencia de comerciantes y compradores del populoso mercado Ernesto Fernández de la ciudad de Masaya, dos vendedoras de flores artificiales se transan a golpes, supuestamente porque una de ellas vende más que la otra. La ciudad de Masaya, dos vendedoras de flores artificiales se transan a golpes, supuestamente porque una de ellas vende más que la otra. Estas fueron desapartadas por los mismos comerciantes, después que se dieron hasta por debajo de la lengua. Irónicamente, estas jóvenes son trabajadoras y no las dueñas de los tramos. La policía municipal que se encontraba en el lugar no impidió el pleito entre estas féminas. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Torrenciales lluvias provocaron que varios árboles colapsaran en Chinandega, entre ellos un genízaro de gran tamaño que afectó el techo de dos viviendas. Detalles con Catia Reyes. Dos viviendas más resultan afectadas en Chinandega tras caer un árbol sobre sus techos. El hecho ocurrió cuando caía un torrencial aguacero. Al parecer, el terreno cada vez menos compacto y los fuertes vientos provocaron que se diera la enorme raíz. Eso fue el asombro de que no daba, no se miraba pues que se iba a caer. Sí, hubo mucho viento. Sí, el ventarrón que hubo ayer, eso fue lo que la hubo. ¿Tiene otros árboles que amenacen su vivienda? Sí, es que tengo un coyol que hay atrás y ese es el que estoy pidiendo a ver cómo hago para pedir un permiso para botarlo, para que no vaya a pasar una desgracia. Comenzó la lluvia y ahí nomasí todo un viento como tornava más o menos así. De repente sentimos como que la casa se movió, pensábamos que era templor. Bueno, no pedimos más a más. Mi abuelita estaba solita aquí, porque todavía el agua se nos va a parar y se rebasó toda la casa y se lo se dio. Y era el gran palentón que había caído encima de la casa. Anoche los muchachos de la defensa civil... ¿Qué le dijeron los muchachos de la defensa civil? Ahorita casualmente acaban de venir porque van a traer al ingeniero para que él valore los daños que hay en la casa. Ya que yo soy una madre soltera y ahorita yo no cuento con fondo para decir que voy a cambiar el pecho. Diez personas habitan en ambas viviendas propiedad de Maritza Salgado y Andrea Madrigal. Todos los ocupantes resultaron ilesos. El hecho ocurrió de donde fue la morgue, cuadra y media abajo. Según la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios, otros árboles también colapsaron. Tuvimos varias llamadas de lo que es emergencia en el sector de Campana Azul. Un árbol cayó sobre los tendidos eléctricos. Es cuando pudimos acudir porque estábamos trabajando en lo que es el sector carretera al viejo, por lo que es el camino, despejando la villa. En el cual había un enorme árbol también de maliche. Lo que es la carretera hacia el viejo. En el cual también ocupamos técnicas, machetes, fotosierras para lograr despejar el área. Esto lo hicimos en combinación con la defensa civil, policía, chinandega y lo que es los compañeros de la Federación de Bomberos de Nicaragua. Para Acción 10, Katia Reyes. Una mujer de 39 años se encuentra en estado de shock tras afirmar que una extraña sombra negra la persigue a toda hora del día. Detalles de esta noticia en el siguiente reporte. Habitantes del municipio de Palacahuina nuevamente están alarmados ya que una mujer originaria de la comarca Río Arriba de esta localidad fue encantada por espíritus malignos en un lugar conocido como Las Minas. Según los familiares, al no ver que la dama no llegaba a su casa de habitación, de inmediato fueron a la estación policial los que agentes de la institución del orden junto con ciudadanos de la comunidad Cuyelí realizaron una intensa de búsqueda por los cerros de la comunidad sin ningún resultado. La comunidad se alarmó, eso era como las tipo 8, fuimos a darle búsqueda y venimos como a eso a las 12 de la noche y no encontramos nada, ni huellas ni nada. ¿Es la primera vez que pasa algo así aquí en la comunidad de Pienveo? Primera vez que pasa eso, primera vez. Porque nunca se ha visto que alguien se ha perdido, puede que hable un camino y no llegue a su casa. Primera vez que se ve eso. ¿Usted sabe por qué? Porque ella la mujer, yo la miedo que pasó por donde la mamá, parqueaba ahí en la casa de la mamá de ella, para ir para el baile. De ahí dicen pues que la tardecita ya se fue para... ¿Tus abuelitos qué le decían antes? Ay, es una tal mina que le encanta dinemos usted. La ciudadana apareció en horas de la mañana de este jueves, desorientada, manifestando que al pasar por un camino solitario, escuchó voces y miró una sombra negra que la perseguía. Y dura de la piel, las quijadas, y hasta que la recogieron dura, dura, que no podía ni moverse. ¿Qué es lo que dice ella? Que ella sentía, dice que una sombra la iba siguiendo, una sombra negra. Y ella sentía una bulla, dice como que la iban... Entonces ella va siguiendo esa voz. Pero no se sabe que cómo llegó allí, lo que yo digo, no me explico. Porque era un mantarrascal allí, a llegar a la casa de un mantarrascal, y los muchachos todos la buscaron. La mamá de Sandra Martínez pide que alguien llegue a su casa de habitación para que oren por su hija, ya que de esta de repente dice mirar a un hombre de color negro con ojos de fuego. Quiero pues que me ayuden en algo, en las oraciones, a otros hermanos que pueden orar, que me oren por ella, pues que me den sanación o que vuelva a su normalidad, pues que me ayuden en algo para ella, porque no quedó normal, no conoce a nadie. ¿Usted pide oración? Yo pido oración y que algo, algo, remedio, cualquier cosa. En el departamento de Madrid, Hague del Rivera Cornejo, Acción 10. En los servicios sociales, el señor Vidal Antonio Morales, de 65 años de edad, está desaparecido. Su familia se encuentra desesperada y solicita a la persona que tenga información de este señor la reporte al 8814-3362, 8814-3362. También en nuestras instalaciones tenemos documentos de identidad a nombre de Adaluz, Dávila Obando y de David Hernández San Juan. Esas dos personas pueden venir a Canal 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Con más noticias, una mujer de 40 años pide a los televidentes le ayuden para darle una mejor calidad de vida a su hijo que desde los cuatro meses padece de una enfermedad. Los detalles desde control de estudio con la periodista Marjorie Harkin. Buenas tardes, Marjorie, te escuchamos. Muy buenas tardes, Daniela y nuestros amigos televidentes. Una vez más, apelando al buen corazón de todas esas personas que ven a esta hora el noticiero Acción 10, la señora Yajaira Patricia Díaz Velázquez, junto a su pequeño Carlos Eliezer Gómez, de 12 años de edad y aparenta realmente unos cuatro meses, vinieron en busca de ayuda. ¿Qué es lo que esta señora requiere para su hijo? Necesita pamper, leche, pediachur, ropita y todo con lo que usted, amigo televidente, pueda colaborar. Este pequeño desde que nació padece de una parálisis cerebral sumado a una desnutrición severa que tiene, productor que es su mamá, que es una mujer que se dedica a lavar y a planchar, no puede darle una mejor calidad de vida, por lo que ella vino aquí a nuestras instalaciones en busca de la ayuda de todas las personas que quieran colaborar con ella. Si usted desea apoyar a esta mujer, puede llamarla al número 77-62-1097 o al 78-03-2170. Ella es habitante de Ciudad Sandino, de la zona 5, pero si usted quiere hacer más efectivas ayuda por ella, puede llamarla directamente a los números que voy a volver a repetir para que los anote y se comunique con ella y ver de qué manera les pueden apoyar. El 77-62-1097 o el 78-03-2170. Requiere una pamper, pediachur, y también un coche para poder cargar al niño de una manera más cómoda porque es incómodo para ella andarlo cargando y el niño también no se siente muy bien, por lo que pide a las personas que le puedan donar un coche también, de que es bien recibido, ropita, la leche, que es muy importante para que el niño se nutra, la pediachur, pamper y todo con lo que usted, amigo televidente, puede apoyar. Vamos a ubicar parte de las declaraciones de la señora para que ella misma diga lo que realmente necesita para su pequeño Carlos Eliezer Gómez, de 12 años y que desde los 4 meses de nacido le detectaron que tenía parálisis cerebral. que sí, pues, tiene la bondad de leche, pamper, un cochecito, un agánico porque él suda bastante, suda mucho. ¿Y una señora de escasos recursos? Sí, yo salgo a lavar a él, salgo, sale a lavar. ¿Quién le cuida el niño? Se lo dejo a mi hija un rato, mi hija de 18 años, un ratito me lo cuida, pero no puedo trabajar todo el día porque él, pues, no come con nadie. Hay que darle su comida, cambiarlo, porque él es un bebé. ¿Él nació con esta enfermedad o...? No, él, no, él, desde la edad de 4 meses se le echó a ver su discapacidad a él. Lo hicieron los exámenes, los pipitos, ahí le salió y ahí me dijeron, pues, que solo con terapia, pero que no se iba a sentar ni iba a caminar. Es una lucha bastante difícil para usted, sacar adelante este... Bastante, porque, pues, no tengo ayuda de gobierno de nada, pues, solo yo, pues, si salimos a vender o a lavar, porque, este, soy madre soltera, pues, tengo que luchar con él. Y si lo dejo solo, pues, él llora, se desnutre mucho. Yo le he llamado a los televidentes para que le... Si me hacen desfavor, pues, de mandarme una ayuda ahí, con leche, un abanico, pamper, ropita, patch, lo que ustedes puedan, puede en su corazón mandármelo al niño. Ustedes estaban escuchando a la señora Yajaira Patricia Díaz, que estaba pidiendo la ayuda para su hijo, Carlos Eliezer Gómez, y usted puede llamarla al teléfono 77-62-1097 o al 7803-2170. Ella es habitante de Ciudad Sandino, de la Zona 7, Barrio Carolina Calero, de la Iglesia Rey de Reyes, una cuadra al norte, cinco cuadras al oeste, 20 metros al norte. Usted, amigo televidente, sabemos que siempre apoya este tipo de casos, y esté en sus manos poder ayudarle a esta familia. Regresamos al estudio con Daniel Obando. Y en nuestro país, alrededor de 200 personas, entre niños y adultos, que se habían tomado un terreno privado cerca del asentamiento Villacuba, en Eselí, fueron desalojados por la Policía Nacional. Detalles en el siguiente reporte con Juan Francisco Dávila. Nadie se va a mover porque todos tenemos la necesidad. Llegaron en horas de la noche y se tomaron una propiedad privada, bajo el argumento de tener necesidad de un lote de terreno para poder construir sus viviendas, ya que están cansados de andar alquilando y posando. Yo tengo 16 años de andar alquilando. Yo he metido como 15 cartas en la alcaldía. Esa es la única forma, porque ya no queremos andar rodando con nuestros hijos. Ya que gusta esta oportunidad, aquí en esta toma, pero yo quiero parar mi terrenito. Varias patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar posteriormente y en un primer instante hablaron con los presuntos tomatierras para que abandonaran el lugar de forma pacífica, ya que de lo contrario tomarían otras acciones. Estamos esperando el ataque que van a traer para este montón de personas, niños y mujeres, porque hay cantidad de personas con necesidades que hay. Las señoras dicen que se está muriendo, pero tiene una abogada que es la que se quiere quedar con la tierra y es la que los está lanzando la policía. Como la mayoría de los que se apoderaron del terreno de unas cuatro manzanas mostraron resistencia. La madrugada de este viernes, los agentes policiales procedieron a utilizar la fuerza. Algunos presuntos precaristas, para no ser capturados por los uniformados, trataron de atrincherarse en las viviendas vecinas. Estábamos durmiendo tranquilos y ellos lo agarraron a lajas o tirando bombas. Ellos estaban tomando el terreno, es verdad, pero ellos no tenían que invadir aquí el barrio porque el barrio no era. El hecho se registró en el costado oeste de Villacuba, de la ciudad de Estelín. Como resultado del desalojo, 25 personas fueron detenidas y algunos agentes del orden público resultaron lesionados, producto de las pedradas, las cuales también alcanzaron a esta patrulla policial. Con la colaboración de Huascar y Díaz, en Estelín, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En nuestros estudios tenemos esta mochila. El dueño o la dueña puede venir a retirarla en horarios de oficina. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con más informaciones. El ex agente policial es encontrado culpable del delito de abuso sexual y violación agravada en contra de una menor de 12 años. Detalles con Miguel Yutz Sandoval. En Bluefield, una menor de 12 años decidió romper el silencio luego que llegaran al colegio a impartir una charla sobre cómo prevenir abuso sexual. La adolescente, entre lágrimas, le contó a sus consejeras que desde la edad de 8 años el ex agente policial Juan José Garcías Pedro, alias Charro, le venía realizando tocamientos en sus partes íntimas y que en el mes de marzo de este año este hombre la había violado aprovechándose del grado de confianza que le tenía la progenitora de la menor. Esta viene recibiendo o siendo objeto de abusos sexuales por parte del acusado aquí presente desde que tenía la edad de 8 años en donde, según el nivel acusatorio, el acusado aprovechaba la condición de padrastro y padre legal de la menor víctima y de igual manera también se aprovechaba de la condición de oficial de policía para ejercer superioridad en la menor víctima y también que aprovechaba de las condiciones y circunstancias del lugar ya que realizaba estos abusos cuando el acusado se encontraba a solas con la víctima en la vivienda y también el acusado procedió a introducir uno de sus dedos en la vagina de la menor víctima provocándole un desgarro. Y con los elementos de convicción presentados en este juicio oral y público y quedando totalmente convencido el suscrito juez no le queda nada más que en nombre de la República de Nicaragua declarar culpable al acusado Juan García Pedro por los delitos de abuso sexual y violación agravada en perjuicio de la menor ya conocida en auto. Alias Charro no mostró asombro al escuchar el fallo del juez en donde la Fiscalía pide 27 años de cárcel para este individuo encontrando culpable del delito de abuso sexual y violación agravada. Desde la ciudad de Bluefield, Miguel Iup Sandoval, Acción 10. Dos personas lesionadas es el resultado de un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Eseli. Los detalles con Juan Francisco Dávila. Prensados dentro de la carrocería de esta camioneta quedaron dos personas que viajaban como conductor y acompañante. Después de que por causas desconocidas el vehículo se saliera de la vía colisionando contra un barranco, posteriormente se volcó y cayó nuevamente sobre el carril. Venía de sur a norte y aquí puedes ver, se montó aquí, cayó allá. Dos personas son las graves, uno va más grave y el otro está más estable. ¿Bien prensado ellos? Bien prensado. Subieron al barranco y dio vuelta. Tipo de la película, papá. Tras ocurrir el accidente vehicular, las víctimas quienes resultaron lesionadas, entre ellas una de consideración, primeramente fueron auxiliadas por personas particulares que pasaban por el lugar y luego por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y Cruz Rojistas. Y damos a los muchachos a rescatarlo porque levantamos el vehículo para que estaba prensado el chofer, parece que estaba prensado y iba reventado toda la cabeza. Una fue trasladada por un vehículo particular. Las labores que se hicieron acá fueron labores preventivas, pues enfriar la parte de la masa donde va el motor, ya que esto estaba derramando combustible, en este caso gasolina, para evitar cualquier siniestro u otras circunstancias. El hecho del cual obstaculizó la libre circulación por varios minutos se registró a la altura del kilómetro 142 de la carretera panamericana en el sector conocido como la Cuesta de la Gavilana, en la parte sur de la ciudad de Estelí. Con imágenes de Lester Leiva, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Una mujer de 52 años que se ha convertido en una líder en la comunidad Santa Julia, en el crucero viajará a Quito, Ecuador, por su destacada labor para participar del Congreso Habitat III, impulsado por las Naciones Unidas. Conozcamos su historia en el siguiente reporte elaborado por María Esther Ordóñez. Crear una comunidad con igualdad de derechos para todos era el sueño de Lola del Carmen Esquivel González. Las necesidades que vivió desde su niñez, debido a la pobreza que le rodeaba, la convirtió a sus 14 años en una líder en la comunidad Santa Julia, ubicada en el municipio del Crucero, en Managua. Muy adolescente entré a este mundo de liderazgo, pero entré por una necesidad y empecé a los cortes de café y ahí miré la necesidad de que los trabajadores éramos maltratados. Lola considera importante que en la comunidad exista una organización y deben buscarse alianzas. Había necesidad de agua, había necesidad de vivienda, había necesidad de salud. Creamos una mesa de trabajo por techo, que ellos nos ayudan a coordinar, ya que estos jóvenes nos vinieron como a inducir, como a montar una agenda, como a hacer un programa, como a hacer un proyecto. Por su destacada labor, Lola participará entre el 17 y 20 de octubre en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Habitat III en Quito, Ecuador. Techo está trabajando en 13 comunidades, que hay necesidades habitacionales, que hay necesidades educativas, que hay necesidades de salud. Techo Nicaragua ha logrado construir a nivel nacional más de 1.700 casas y movilizado hasta 20.000 voluntarios a comunidades y asentamientos donde sus habitantes quieren el desarrollo. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. En otras noticias, trabajadores del Estado recibirán su aguinaldo este próximo 21 de noviembre. Detalles con Jairo Castillo. A partir del próximo lunes 21 de noviembre, los más de 100.000 trabajadores del Estado recibirán su aguinaldo. Esto para que realicen con tiempo las compras de la Purísima Navidad y Año Nuevo. La información fue brindada por la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. La portavoz del gobierno también detalló que a los trabajadores estatales recibirán por adelantado el pago de nómina correspondiente al mes de noviembre, este próximo 31 de octubre. En ocasión, al 2 de noviembre, en la que muchos nicaragüenses visitan a sus deudos en los campos santos. En Acción 10, Jairo Castillo. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia repudió el femicidio perpetrado por un sujeto quien terminó con la vida de una joven mujer solo por no sostener relaciones sexuales con él. Detalles con Mario Medrano. El asesinato de Ángela Verónica Crespo, de 23 años, motivado por una agresión sexual por parte de Silvio Javier Mayorga González, de 37, es un hecho repudiable que evidencia el machismo y el odio hacia las mujeres, asegura la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Que los femicidios tienen sus propias características. Usted me lo acaba de decir, ¿verdad? La mató porque no quiso tener relaciones sexuales con él. Esa es una expresión total del dominio del hombre sobre la mujer, que el hombre pretende ejercer sobre la mujer. Son objetos sexuales. Así la consideran cierto tipo de hombre. Hemos sido creados en un sistema patriarcal donde la violencia ha sido desafortunadamente naturalizada, como que fuera parte de la sociedad. Recuerden que fue hasta en el año 1994, en la Convención de Derechos Humanos en Viena, que por primera vez se dijo que la violencia hacia las mujeres antes era un atentado a los derechos humanos, antes no era atentado a los derechos humanos, antes era una cuestión doméstica, era una cuestión familiar, el Estado no debía intervenir porque era una cuestión privada. Esa declaración, la trascendencia que tiene es precisamente que a partir de que se declara por todos los países miembros de Naciones Unidas que la violencia hacia las mujeres es un atentado a los derechos humanos, es una violación a los derechos humanos. Todos los Estados están obligados a proteger a las mujeres contra la violencia. La magistrada Albaluz Ramos también detalló los avances de la investigación que realizan con el Consejo Nacional de Universidades, a través de la cual se identificaron algunos títulos falsos y otros expedientes con irregularidades entre abogados que aspiraban a cargos en la Corte. Nosotros recibimos la primera información del CNU en relación a 425 títulos, de los cuales, como les dijimos, no salió una inmensa cantidad que pudiera considerarse realmente grave. Claro que un título falso es grave, pero pensábamos que podría ser más. Salieron cuatro títulos ya definitivamente, falso y están en estudio otros, que puede ser que si esa persona haya estudiado en esa universidad, puede ser que esté egresado, puede ser que el título ande por ahí confundido, qué sé yo, pero están terminando de hacer la investigación. Y luego que terminemos esto, vamos a estar enviando por cuotas al Centro Nacional del CNU para que el CNU los canalice hacia las universidades y las universidades nos digan si hay títulos falsos en aquellos casos que ya están incorporados como abogados y notarios. En total, los expedientes de más de 26 mil abogados están bajo la lupa del Consejo Nacional de Universidades y de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. Tenemos un servicio social, familiares de Doña Clementina Mendoza, madre del reconocido beisbolista César Jarquín, invitan a misa de nueve días hoy viernes 14 de octubre, a las 5 de la tarde en la Iglesia Católica de San Isidro, Matagalpa, y a continuación el resumen donde fue su casa de habitación. Hacemos una pausa y ya regresamos. Tenemos un saludo muy especial para Angel Rivas Zamora. Hoy está teniendo 10 años de feliz existencia. Con mucho cariño lo saludan sus padres y familiares. Así llegamos al final de esa edición. Gracias por habernos acompañado. Pasen muy buenas tardes.